Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Así dice la palabra. En aquel tiempo Jesús cruzaba por los sembrados un sábado y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no han leído qué hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban, como entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes? ¿Tapoco han leído en la ley que el día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Yo les digo que hay aquí alguien más que el templo. Si hubieran comprendido qué significa aquello de misericordia, quiero y no sacrificios, no condenarían al que no tiene culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. ¿Qué significa esta frase que gana el centro del mensaje del Evangelio de hoy, misericordia, quiero y no sacrificios? ¿Qué significa? ¿Acaso es inútil todo sacrificio, toda mortificación, toda ascesis? Partiendo de este pasaje se puede llegar a rechazar el carácter de ofrenda que tiene el ser en Cristo, como un residuo de una mentalidad aflictiva o maniquea, hoy superada podríamos decir. Ante todo hay que observar un profundo cambio de perspectiva en el paso de Oseas a Cristo, que es el texto que cita Jesús en el Evangelio. En Oseas la expresión se refiere al hombre, a lo que Dios quiere de él. Dios quiere del hombre amor y conocimiento, no sacrificios exteriores, holocaustos, animales. En los labios de Jesús la expresión se refiere en todo caso a el hombre, Dios exige del hombre, perdón, significa misericordia, quiero no sacrificio, quiere usar misericordia a Dios y no condenarnos. Él quiere usar de misericordia. Su equivalente bíblico es la palabra que se lee en Ezequiel, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Dios no quiere sacrificar a su criatura, sino que quiere salvarla. Con esta puntualización se entiende mejor también la expresión de Oseas. Dios no quiere el sacrificio a toda costa, como si disfrutara, viéndonos sufrir. No quiere tampoco el sacrificio realizado para alegar derechos y méritos. O por un malentendido del sentido del deber, quiere en cambio el sacrificio que es querido por su amor y por la observancia de los mandamientos. No se vive en amor, no se vive sino con ofrenda. El amor siempre nos lleva a hacer de la vida una entrega, dice la imitación de Cristo. Y la misma experiencia cotidiana así lo afirma. No hay amor sin sacrificio, pero el sacrificio en sí mismo no se justifica a los ojos de Dios. No es que hay que sacrificarse para ver si podemos alcanzar las exigencias de un Dios que como juez está parado en un lugar donde espera a ver cómo reaccionamos nosotros para ver si lo alcanzamos. Un Dios que resulta inalcanzable y no hay sacrificio que lo alcance. No. Es en todo caso el amor como respuesta al amor recibido lo que nos hace ofrenda en Dios para los demás en servicio. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio y misericordia son cosas buenas, pero pueden hacerse uno y otro perjudiciales si se reparten mal. Son cosas buenas si como hizo Cristo se elige el sacrificio para uno y la misericordia para los demás. Si vuelven malas, si se hacen lo contrario y se elige la misericordia para uno y el sacrificio para los otros. Si es indulgente uno con uno mismo y riguroso con los demás, el camino no es el que está planteando Jesús. Misericordia quiero y no sacrificios. Lugares de la vida donde el amor pudo siempre más, siempre más, aunque fue doloroso afrontar desafíos con la fuerza del amor que nos llevaba a ir siempre por más. 3-5-1-8-171-593 para que vos puedas compartir tu mensaje. Lugares donde el amor te llevó a hermosas entregas y sacrificios. A veces leemos el sacrificio como una cosa truculenta, oscura, cuando en realidad se hace bello la entrega, la ofrenda, el sacrificio, cuando viene precedida, acompañada, sostenida, guiada por la caridad. Por eso queremos encontrarle ese sabor saludable al camino penitencial, poniendo claro por delante la fuerza del amor que nos lleva a más, siempre a más. Y en ese más dejar atrás lo que acompañó por el camino para abrirnos a lo nuevo que nos tiene preparado el Señor hacia adelante. Esas transiciones a la novedad con las que Dios siempre nos bendice en los de todos los días, cuando nos hace salir de nosotros por la fuerza del amor, supone siempre una entrega. Salir de zonas de comodidad, de confort, para hacernos en la entrega a lo que Dios nos pide, es crucificante. Y de eso se trata la propuesta hoy del Evangelio. Desde una espiritualidad deformada representamos muchas veces la humildad y la contrición como fruto de un esfuerzo que nace de un arrepentimiento por el mal cometido acompañado por una carga de sentimientos de culpa que lo único que hace es hundirnos más en aquel lugar de oscuridad donde la acusación aparece como indicándonos lo mal que hicimos. Cuando en realidad el verdadero arrepentimiento nace de un gesto de amor de Dios en su infinita misericordia que nos pone de cara a nuestras fragilidades pero alentándonos a salir de ella para ir hasta donde Dios nos invita que es a un encuentro con él en el amor, en la misericordia que redime, transforma, reubica y le da contenido de sentido a nuestras fragilidades hasta llegar a decir feliz culpa que mereció semejante presencia de redención en nuestras vidas. Ojalá podamos reencontrarnos con esa presencia del amor en medio de nuestras carencias de nuestras faltas. La perspectiva culposa de la contrición y su derivado en la supuesta humildad no es la que se hace presente en la palabra cuando uno invita a un corazón contrito y a un espíritu sencillo, humilde. La verdadera contrición, la verdadera humildad nacen de un quebranto del corazón que es fruto de una manifestación de la grandeza de Dios que pone en evidencia nuestra pequeñez, nuestra pobreza y su gran posibilidad de hacernos ir más allá de lo que nosotros sabemos y conocemos de nosotros mismos y a su mirada le resulta absolutamente conocible el potencial de grandeza que se esconde en medio de nuestras pobrezas y de nuestras fragilidades. Por eso ponerse con un espíritu contrito, humillado, avergonzado de nosotros mismos en la presencia de Dios, con vergüenza y confusión de mí mismo, como dice Ignacio invitándonos en la primera semana al camino de lo deformado, reformarlo, lo hacemos desde la mirada que el Señor tiene para con nosotros como la tuvo con los pecadores para sacar de nosotros lo que está allí escondido y que Dios sabe que es allí donde Él en su designio de amor cuando nos creó nos dio todo para que fuéramos capaces de Él por gracia suya y capaces de nosotros de sacar a luz lo mejor de nosotros mismos. Al modo de Pedro, después de la pesca milagrosa, como nunca vio tantos peces juntos el pescador de Galilea que se lo regalara así el carpintero de Nazaret, con su intervención prodigiosa, nosotros tenemos la misma sensación frente a la grandeza y el amor de Dios. queremos decirle no lejos de nosotros, por favor, tanto amor no, tanta bondad no, tanta grandeza no, tanta abundancia no, apártate de mí. Es un error. Jesús va a decir, ánimo, yo porque te amo lo hago, no es que te lo merezcas, no es que es fruto de una sencilla circunstancia de bondad, así soy yo, dice el Señor. Comprender esta grandeza, esta bondad, esta misericordia, esta sobreabundancia con la que Dios nos visita al visitarnos en nuestra condición frágil y pecadora es lo más complicado. Claro, porque lo queremos hacer pasar por algunas categorías racionales nuestras o categorías éticas, cuando en realidad pasa por otro lugar, pasa por el corazón y es allí donde tenemos que abrirnos a un conocimiento nuevo de Dios. El conocimiento que brota en el vínculo desde la centralidad de nuestra vida, lo que la palabra de Dios llama corazón. Encontrar como otros modos de donde dejarnos mirar y desde donde mirar al Dios que nos mira amándonos. Es el amor el que genera esta nueva perspectiva y esta nueva mirada. Es un conocimiento que nace del corazón, una cardionosis, un conocimiento desde las entrañas de nuestra interioridad, donde Dios nos invita a dejarnos amar y a amar como Él nos ama, en ese movimiento hacia donde Dios nos invita a ir, se nos parte, se nos rompen las estructuras viejas, ahí aparece la fuerza de la contrición como potencial para ir más allá, dejando atrás lo que fue, encontrándonos hacia donde Dios nos llama. Siempre en ese movimiento hacia donde Dios nos llama, una ruptura se produce, ese es el acto de contrición profunda. Es la ruptura que se produce en el corazón cuando vamos a donde Dios nos llama, movidos por el amor, respondiendo al amor a tanto amor. Gestos de amor en nuestras vidas que nos llevó a tener gestos de grandeza y de sacrificios, los compartimos en la catequesis. El camino que propone hoy la propuesta de, valga la redundancia, el camino que proponemos hoy desde la catequesis es la conversión que nace de una profunda contrición. Es el amor el que hace que salga de nosotros lo mejor de nosotros y que rompamos con lo viejo en nosotros para hacernos la novedad del Evangelio. Esa es la auténtica conversión. Y la verdad sea dicha, la auténtica conversión nace de la fuerza misionera en nosotros, porque es lo que estamos llamados a hacer, somos una misión, lo que pone en juego lo más auténticamente novedoso que hay en nosotros para los demás y para nosotros mismos. Necesitamos solamente un pequeño reconocimiento, una primaria manera de reconocernos, quienes somos y quienes estamos llamados a ser. Y en el maíz en que vamos avanzando, ofreciendo lo que somos y lo que tenemos, se va aumentando nuestra capacidad de donación y va creciendo nuestro ser misional en la entrega de la escucha, en el servicio a los que más lo necesitan, en el poner nuestros dones a favor de los demás, particularmente en la familia y en la comunidad, donde Dios nos está llamando a ser luz y testigos de la presencia de su amor en el mundo. Allí necesitamos sacar la luz escondida que hay en nosotros, los dones que tenemos, por lo cual necesitamos ponerlo delante, arriba, no lo podemos ocultar. Ese ejercicio de salir de nosotros y de lo mejor que trae nosotros para darlo a los demás, nace de una respuesta de amor al amor recibido. Se rompe nuestra comodidad, se rompe nuestro estatus quo personal o comunitario, nuestra zona de confort y avanzamos hasta donde Dios nos conduce en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra la fuerza de la transformación de nosotros y el que rompe lo que nos contiene para abrirnos a nuevos continentes, que sí terminan siendo los vínculos con los que construimos nuevas relaciones en el Espíritu, tal cual el Señor así lo quiere. Es la verdadera caridad la que produce una nueva mentalidad en nosotros y esa es la que aspiramos a vivir por estas horas siguiendo el Evangelio que hoy nos regala la Iglesia. La palabra griega metanoia, conversión, significa cambio desde la raíz, lo profundo, la gracia de contrición y la humildad, fruto de la misericordia, apuntan allí. Es la misericordia la que produce el cambio, la que nos regala el cambio, toca el corazón y nos saca desde las entrañas del ser lo mejor de nosotros. Como dice el Señor en el profeta, les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, les voy a arrancar el corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne. Dios da a entender los motivos por los cuales obra de esta manera. Él viene a sellar un vínculo de alianza nueva con nosotros, su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para que ello ocurra hay que producir un cambio de lo profundo de nuestro ser. Es decir, una auténtica metanoía que se dé en lo hondo del corazón. Gracias a todos, gracias a cada uno. A tres estamos, ¿eh? Si tres más se suscriben, estamos en los cien, que es lo que buscamos en un ratito, en nuestro juego de la mañana en la catequesis. Gracias, muchas, muchas gracias. Seguimos por esta señal y desde ahora te saludo y mañana me encuentro con vos, claro, en el Bienaventurado por el Día del Amigo, que sea la amistad con Jesús la que multiplique el don de nuestra ofrenda todos los días a favor del reino, en servicio de los hermanos, para la gloria de Dios. Eso, eso nos va a partir del corazón, pero nos va a dar un corazón nuevo, que es lo que buscamos. Que tengas un muy buen fin de semana y que celebres un día hermoso Día del Amigo. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta.